Te extraño más que yo caí, no sé qué hacer Es que te recuerdo al amanecer Es que te recuerdo al amanecer Ya dejó lo que es el que nos da Eres un poco diferente, me veo tan diferente Gracias para que amas La gente pasa y pasa siempre tan igual Si te veo tan diferente cuando estás tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Subiendo en la espera la mente llena El frío de mi cuarto pregunta por ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti La gente pasa y pasa siempre tan igual No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No sé siquiera diferente cuando estabas tú Subiendo en espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz No hay tanto difícil que vivir sin ti No hay ganas, voy a estar hablando Subiendo en espera de verte llegar El río de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido, sería tan feliz Eh, 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 eh A ver, a ver, no piensas que se aporte que se vlote ¡Aleva! Y lo que sé es que siempre es mi fascinación Y ya lo aguanto y dentro de mi corazón Me gustas tanto, me enloquece Y no lo puedo yo ocultar Por muchos lados que aparecen Por la ilusión de mi vida Es un secreto que más solo quiero compartir